Vale Vamos a dejarlo por donde O sea, vamos a dejarlo, vamos a continuar por donde lo dejamos Que me lío Y diréis, ¿tienen más tiempo En la partida? Obviamente O sea, este Este Coño, este Marip no se iba a levear solo ¿Vale? De hecho creo que Senna tenía nivel 8 también Cuando Cuando empecé O sea, cuando dejé el S Pero bueno Oye, ¿por qué no se escucha nada? ¿Qué está pasando? A ver ¿Por qué no se escucha nada? No, aplícame, aplícame ahí ¿Vale? Vamos a ponernos esto a tope ¿Cómo guardo ahora? ¿Y hago así? Vale, ya está Solucionado Vale, por aquí no me dejaban ir ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Esta academia ofrece licencias De entrenador homologables En toda la Unión Europea Aunque los exámenes suelen ser facilillos Y muchos se quejan de que hasta el más tonto Se la puede sacar Vale, también me han dicho Que hay alguien al lado de la academia Que vende las respuestas, ¿no? No sé quién es La escultura de la dama de Elche Tiene más de 2500 años No me jodas El equipo Gaviota Ha intentado llevarse a la Madrid En numerosas ocasiones Pero hemos peleado bien Por su custodia No lo puedo creer Buah, chaval ¿Has visto el nuevo vídeo del Rubio? El Fogel es el mejor Me cago en la cona, chaval Y le ponen el ratata En la hija de puta ¿Sabías que Felipe González Uno de los capitanes Del equipo Talantes Amigo mío? Es Felipe González ¿Qué pelo que tengo aquí detrás? Y que sentíla en el pecho Por ese transpuesto Mejor no molestarle A ver, le voy a decir que sí Sí Nada, nada Me dice todo el rato lo mismo El árbol por la cara Está aquí A ver Este es el que vende las respuestas, ¿no? Soy el encargado de mantenimiento Ya pide el examen sin estudiar, ¿verdad? Venga, me ha caído bien Te archivaré una de las respuestas Del examen por 300 pocaeuros Tómame dinero, déjame puto Pero es que no sé No sé cuánto Cuánto dinero tengo A ver Cómo miro el dinero que tengo aquí, ¿no? En plan, yéndome a Yéndome al centro A comprar algo, ¿no? A ver ¿Cuánto dinero tengo? ¡3.000! Nada Vamos a pagar una respuesta A ver qué me dice Y ya entramos a la academia y tal Pero quiero ver qué es Qué es lo que me Qué es lo que me cuenta este hombre Sí Venga Golpe, eres un movimiento que no falla nunca Me cago en tu padre Me podría haber dicho algo que no supieras, la verdad ¿Por aquí puedo ir? No Todavía no puedo ir Ahí hay un objeto Me cago en tu puta A ver ¿Me cago? Vale A ver Academia He tenido que venir desde Sevilla Pero este año Me saco la puta licencia Sí o sí Ya veréis Llegará a ser el mejor El mejor que habrá jamás Oh puta madre Siempre que he tenido este Mr. Mime Ah, siempre he tenido este Mr. Mime Para que me ayude en las tareas de la casa Pero si me saco la licencia También podré usarlo para combatir Y defender la casa Si entran ladrones Ahí está Esto es como una licencia de armas ¿No? Como quien dice No parece muy amigable Por no acercarse Me sacaré la licencia de entrenador Para convertirme en una especialista Del tipo volador Me inspira el entrenador Del tipo volador más fuerte Que ha tenido Iberia Carrero blanco No me jodas No me jodas Me cago en esa puta Me cago en esa puta Me cago en esa puta ¿Por qué se presenta más gente Para sacarse la licencia De entrenador Pokémon? Incluso es habitual Ver a señoras mayores presentarse Ya que no podían hacerlo En los tiempos de la dictadura Bueno ¿Y por qué hay dos puertas? ¿Puedo entrar aquí? Me va a hacer entrar en el mismo Antes de esta habitación Era una galería Llena de cuadros Inspiradores y profundos Pero los recortes Del equipo de abierta Nos han obligado A venderlos todos Tú tienes cara de trapacero ¿Qué es un trapacero? Yo no tengo ni putidad De que es ese Así que si durante tus viajes Te encuentras con algún cuadro Tirado por ahí ¿Por qué no me lo traes? Por supuesto Te recompensaría debidamente O sea Hay cuadros tirados Por Iberia Y quiere que los vaya recogiendo Y se los traiga Y me Pagará Tengo a mi real Chivándome las respuestas Por telepatía Este año apruebo seguro Con el plan Bolonia Nos obligan a venir Todos los días Para escuchar la chapa Del profesor ¿Cómo que el plan Bolonia? ¿Qué es el plan Bolonia? Yo llevo aquí 27 años Pero bueno La esperanza es lo último Que se pierde Me cago en la puta A ver si me dan la beca Para pillarme el nuevo Pokéfone Donde más suele caer la gente Es en la tabla de tipos Menos mal que me he hecho Una chuleta Hostia puta Pobre ¿Ha venido a hacer el examen? Pilla así Dios joven ¿Vale? A ver que tal el examen Bien El examen consistirá En 10 preguntas Sobre el conocimiento En combates Pokémon Será necesario No cometer más de 5 fallos Para superar el examen ¿Vale? El tipo bicho Golpea super eficaz Contra Planta psíquico siniestro ¿Vale? Golpe roja Es un movimiento de tipo Lucha Movimiento hipnosis Duerme al rival El estado alterado o quemado Hace daño residual Y baja el ataque Los Pokémon que usan Ataques de su mismo tipo Reciben una modificación De daño El tipo acero Super eficaz Contra Rocaada y hielo ¿Vale? Pidgeot es un Pokémon De tipo normal volador Tan cepa Es un movimiento De categoría De estado ¿Verdad? Porque le sube la Claro porque no es De ataque Pikachu evoluciona Raichu Con piedra trueno Y el movimiento Golpe aéreo Nunca falla ¿Habré sacado un 10? Yo diría que sí ¿No? Yo creo que no he fallado Ninguna Se acabó el tiempo Vamos a corregir Los exámenes Sago un 10 ¿Qué me hace? ¿Me chupa la polla? ¿O qué? Aspirante Mario Has tenido cero fallos ¡Para más! Puto 10 Hace años Que no tengo un puto 10 Joder Has superado el examen Te hago entrega De tu licencia De entrenador A partir de ahora Estarás cualificado Para retar A los líderes De gimnasio Adquieres también El deber De tratar bien A tus compañeros Pokémon Según se recoge La cláusula De violencia Pokémon También necesitarás Este objeto Para tu aventura Repartir experiencia Bien Joder Bien Hostia El repartir experiencia Funciona de una manera Especial en esta región Puedes activarlo O desactivarlo Desde la pantalla De tu equipo La experiencia obtenida Se dividirá Entre el número De Pokémon Que lo tengan asignado Úsalo sabiamente ¿Ve? Bueno y ahora Como buen funcionario Ya es hora De que me vaya Por mi séptimo Cafelito Del río Qué puto Juegazo Me cago en la puta A ver qué me dice Esta gente Nada No me dicen nada No me Estaría guapo Que te dijeran algo Según si aprueba O suspende Y si saca un 10 Aunque bueno No es muy difícil Pero yo que sé Creo yo Vaya No sé A lo mejor No tengo yo Asegúrese De que el dinero De este cheque Se emplea De forma eficiente Quiero que de esta academia Salgan los entrenadores Más preparados De todo Iberia Por supuesto Profesor En nombre de toda La comunidad educativa Le estamos eternamente Agradecidos Por esta generosa donación ¿Cómo? La educación es el bien Más importante De un país ¿Y este tío quién es? ¿No estás de acuerdo joven? Fórmate como es de vídeo Y llegarás a ser Alguien de provecho A juzgar por tu educación No te veo demasiado potencial En fin Se me hace tarde Que tengan ustedes Un buen día Chúpame la polla No sé ni quién es Era el célebre profesor Hilario Famoso por sus donaciones Filantrópicas por todo Iberia No sé No sé quién es Hilario No pillo la referencia Ahora mismo Nos ha dado un cheque Para que podamos darle A los entrenadores Una enseñanza de calidad Más hombres como él Hacen falta en esta región Oye Cuando acabemos Pokémon Iberia Podríamos ver curiosidades Y referencias ¿No? Y todos los personajes Porque habrá alguien Que haya hecho un vídeo Sobre eso ¿No? Digo yo Espero vaya Y ahora que ya soy entrenador Me deja pasar No Bueno O sea el Mr. Mane El Medichan Aquí el Mr. Mane Y me he confundido Pero Y ahora que la tengo ¿Qué pasa? Ah otra vez este hombre Otra joven promesa Es una agradable sorpresa El número de jóvenes Que deciden dar el paso Y hacerse entrenadores Pokémon Ha crecido mucho en Iberia En los últimos años Esta es Sofía ¿No? Pero yo me pregunto ¿Serí de los que contribuyen Al bienestar de esta región? ¿O de los que intentan Estancarla en su mediocridad? Todos hemos sido jóvenes Con ilusiones alguna vez Algunos se emprenden Otros se acomodan Cuidado Que tío más solemne ¿No? Parece sacado de cuéntame Te has sacado ya la licencia Entonces tiene que ser más fácil De lo que pensaba Echo de menos mi casa No me mola esto De tener que dormir En los centros Pokémon Hostia ¿Cómo? ¿Que un combate me ayudará A despejarme? No sé qué decirte ¿Qué? ¡Por la puta cara! ¿Que me saca? Tiene dos Pokés Claro, el Gocita Y el... Ah, pues entonces Hemos hecho bien Sacando a este... Amarillo Joder, lo que me quita Destructor ¿No? ¿Le quito yo? Ah, yo le meto Una buena hostia también A ver si dejo en amarillo Sí, perfecto Me baja el ataque Y la defensa Aquí, cabrón Vale, paralizado Bien Buena esa Paralizado otra vez Me he hecho Poula, Poula, Poula Nivel 7 Bien Eh... No Porque vamos a paralizarlo Nivel 6 Ventaja de tipo ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de examen? ¿Ponía eso, no? ¿Algún tipo de examen? Se paraliza Un crítico le he hecho Uh Me puede reventar, eh Destructor Hostia, crítico Vamos a meter a Senna No creo que tenga todavía Nada de tipo agua Estás hecho mierda Vuelve Destrúyelo Qué guapo, tío Los putos textos De aquí De los combates De verdad Todavía me tengo A acostumbrar un poco A los controles, ¿no? Pero yo creo que Para el capítulo 5 o 6 Ya estaré acostumbradísimo Y ahí estamos El 8 Impact Trueno Bien Tengo igual de perdida 360 Vale, mira Por los 300 que había pagado Más 60 Será mejor que deje de perder el tiempo Y consigue esa dichosa licencia de entrenador Los combates no sé Pero los estudios se me dan muy bien Por cierto Parece que el gimnasio más asequible Está en Murcia Al sur Ojito Que nos vamos a casa Tal vez deberías encaminarte En esa dirección Vale Nos vamos camino a Murcia A ver si pillo alguna referencia A ver, un momento Que voy a pillar Si no me voy a morir De la putida sed Vale A ver Vale Pues entonces Para donde es Hacia abajo, ¿no? ¿Cómo será? Por aquí Será ¿Habrán abierto esto ya? Sí Vale Ya sabéis que yo puedo capturar Lo que me salga de la polla O sea, esto no es un bloque Ni nada de eso No sé qué bosques ahora A ver que me sale Un cater No hay que menospreciarlo, ¿eh? Me lo han dicho antes Que le han subido un poco Las esas Cuidado, ¿no? ¿Qué? Arañazo A ver si lo dejo en amarillo Y lo puedo capturar Vale Yo diría que incluso Otro arañazo Ahí está Yo creo que ahí está Perfecto para capturarlo Voy a ponerme aquí Los motes Para Para poner un Potecillo Dos pokeballs Vale, tengo que comprar, ¿eh? Ahora Ahora iré a comprar Pero vaya Vale No hay que hacerle ascos a nada, ¿eh? Recordemos Vale Tiene una cabeza Y ojos muy grandes Y unas antenas rojas Llamativas Todo para asemejarse a Unekans E intimidar a sus Bueno No se termina de leer Pero bueno No pasa nada Se va a llamar Atun Vale Ha sido añadido Ha sido añadido Al equipo Vale ¿Y qué? ¿Qué estás? Ah, mira Repartir experiencias Sí Y Repartir experiencias Sí Vale Y así puedo ir Con Escena de primero Y ya pues Si me sacan a otros Pues bueno Tiene mucha velocidad Chupavidas es muy potente, ¿no? Sí 30 Ah, mira Y me dice el porcentaje Me dice precisión 100 Precisión 50 No, me dice porcentaje tal Atacaje 40 Vale Chupavidas 30 ¿En qué generación era que cambiaba el ataque Y era 80 de potencia? ¿Era en la séptima O era en la octava? Es que no lo sé, ¿eh? De verdad Estoy muy perdido A partir de la sexta Me pierdo Me pierdo bastante Con las cosillas de De daño Porcentaje crítico Etcétera, etcétera, etcétera Sí Cúrame Los poques Voy a quitar a Patu de aquí La lista de motes Tengo todavía un chorro de motes O sea Pila completamente Es decir Tengo motes de sobra Vale Me gustaría Me gustaría Me gustaría Diez balls Sí Me pone mochila 1, ¿no? Mira Ah, no En mochila Pero se buguea el texto Vale Vale Esto ya lo hemos visto Vale Pues nada Vamos a seguir Vamos a ir por el palmeral Ya hemos estado en la academia Vale Vale Eso es Yo por aquí Por la derecha Vamos a ir por aquí Por la izquierda Hay una Entrenadora Y este Kakuna No puedo interactuar Habrá objetos ocultos Que no tengo ni idea tampoco A ver Que me sale ahora Un Wizz Un Wizz Un Wizz Le iba a decir Un Wizz Le iba a decir Mamá ¿Cómo estoy? Tiene por favor Que lo quiero Envenena Perfecto Perfecto Lo que yo quería Vale Capturita 1, 2, 3 Facilito Let's go Vale Última gana en experiencia Por las capturas Es que de verdad Esto es Esto motiva a capturar Realmente Porque si no Yo diría Afuera Vale Otro motecillo Por aquí Aquí Perfecto Y sale morado Está sufriendo Por el veneno ¿No? Diga Super poción Tengo antídoto Para meterle al Tengo Tengo antíparalip Pocadil Nada Pues Super poción Es lo que encontré ahora ¿No? Vale Pues nada Vamos a curar Y ya vamos Por la izquierda Diría yo ¿No? No creo yo que Bueno A ver si podemos Subir Un Paras Bueno Paras le puedo hacer Ascos ¿No? Y lo reviento Perfecto Antídoto Bien A ver A ver Pero claro ¿Cuánta vida le queda? Siete Nada Nada Mejor vamos a curar Y ya está ¿Y en Senna? Pues por ahora No sé Bueno En verdad Todo el mundo La experiencia Vale Pues nada Vamos a curar Y ya para la izquierda Diría yo ¿Verdad? Vale Nada Vamos a ir huyendo De estos combates Porque realmente No me aportan nada Huye sin un racuño Ya Pero por mucho Que haya desaparecido El veneno Te has quedado un PS Eso me jode La mejor referencia Habría sido Que te dijeran ¿Quieres esperar 10 segundos A que se curen Tus Pokémon ¿O quieres que los cubra De forma instantánea Con 20 pavos? Algo así De verdad Si no está Si no está Es una pochada Polvo plata Eso es para los Pokémon De tipo bicho ¿Verdad? Si Fortalece los ataques De tipo bicho Pues se lo voy a dar Por ahora Al Al Caterpie Quiero ver Para de morir Pilotazo Nada Nada Por ahora El Burpel No tiene nada Y vamos a pelear Contra esta tía A ver quién es Estás invadiendo mi espacio Aléjate unos metros Y voy por Ay la madre Que me parió No sé si Maril Será tipo normal O será tipo agua Haces más dentro De la Pokémon Hostia puta Tú Qué manera de reventar Vale Menos mal que he cambiado Me tengo que acostumbrar A esto No Placaje no Voy a hacer Impactrueno Impactrueno Ya fue a Don Y le paralizo Qué locura Tú El puro Daoudi Vaya a sacar De piso Hay 8 Sube al 10 Pantalla humo Bueno No me interesa Mucho Pues como solo es tipo fuego ¿Verdad? Sí Vamos a sacar al Lugnis Tengo una mejor opción Vuelve Conmigo en ti Vale Ascua Vale Poco energía Perfecto Ya Estremece en la tumba Jabalito Fuera Laudia al 9 Bien Máximo al 6 Vale Ya me he tranquilizado 200 pabillos No evoluciona el Caterpie Por ahora Poción ¿Eh? ¿Qué es? Que tela grietada ¿Y esto qué es? Esto es un objeto Nuevo Curiosa tetera Que hace evolucionar A determinadas especies De Pokémon Hay que buscarlo En la guía Del Pokémon Iberia Pero vaya No Seguro ese objeto es nuevo ¿No? Estoy yo loco Vale Hay ahí Vallitas ¿Sabes cómo se llega Al Lidl? No me lo puedo creer Es que Qué puto juegazo Señora Lola Bidji Vale Necesito al Bueno Vamos a aguantar Con Senna Le quema bien A esa Y ahora vamos a ver Ay no falles Ese tío que te ha hecho Un ataque a arena No te ha hecho Dos o tres Siéntalo Anda No podemos tener Estas cosas Ya también En una serie Normal De verdad Incluso Fuera de lo que Mi suerte es Surrealista No tengo nada No tengo nada Contra Qué putada Nada pues Me mantengo Entonces Ah no coño El bullpel Era el que había subido Al 6 No El otro Y además Al 6 No evolucionan Los tipos Eran al 7 O al 10 Antídoto y pociones Estamos Antídoto Y luego poción Me hace otra vez ¿Potis de qué? Curadito Bien, 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 bien Baja el ataque Meñazo 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 Asquad Estás tocando Pone Se vuelve Venenar Cuadrnato Pas Y lo mato Bien Vale Va tú al 8 Ahora sí que hay evoluciones Jodis Voy a mantenerme Voy a mantenerme Voy a hacerle Asquas Que le den por el puto culo Nada, nada Mato de un golpe Bien Bien Miquísimo Vale Creo que me he perdido Sí Me pinta Si algún día vienes a mi casa Te deis una lenteja al fuego Para chuparse los dedos Para chupar ¿Cuál es? ¿Los tuyos o los míos? Huelas 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 Pues nada Vamos ¿Verdad? Veneno desaparecidos Voy a cambiar De hecho Voy a poner Ya no sé quién venía Follado A reventarme el ano Pero me he cagado Sí ¿Por qué no evoluciona El Caterpick? Vamos a poner el niño rata este Con tota palmera Me ha entrado mono de fumar Dame un cigarro Con un Rata De un niño fumón Canillón Ratazo Takaje Es que a lo que me quita ¿No? El puto rata Todo de las pollas Voy a usar Una poti Diría yo aquí Y ahora curo al Al otro Electricidad estática Bien Sirve Impactrueno Nada Nada Impactrueno Hijo de puta Mata Vale Voy a usar Hay mierda No me fijas En lo que decía Qué filipollas Eh Máximo evolucionando Pero y el Caterpick ¿Por qué no evoluciona? Se subió al 8 ¿Qué sentido tiene esto? Bien Felicidades Tu máximo evolucionado Gascun Bueno Aprendió fortaleza Y los dados de Gascun No han sido añadidos ¿Vale? Se vuelve Eh Se envuelve en una dura Y áspera corteza de seda Alcanza su evolucionante Que cualquier otra especie ¿Qué significa que el Caterpick Todavía tiene que Ir a algún que otro nivel más? Vale Les voy a meter una poti A los dos Creo yo Tanto al Bueno Es que Voy a esperarme un poco Y si veo que hay otro entrenador Ya Así que Que me topoti Tiene pinta de que hay otro En Fruta Murciano Ojito Vale Esta tía me tiene que curar Yo no estaría ahí con él Has venido al Bacete Tienes que estar a punto De reventar con tantos kilómetros A tus espaldas Aún estoy en primero De carrera de enfermería Pokémon Pero estoy segura De que puedo ayudarte ¿Quieres sanar a tu equipo? Hazlo, hazlo Por favor Esto llevará un rato Vale Joder Misión cumplida Vuelve cuando lo necesites Vale 28 ya Vale Vamos a ver la Creo que esto es una MT ¿No? Vaya sacardo Y vaya Smonly Vaya Las vayas limón Ojito Ida y vuelta El viento plata Que me han dado antes Cuidado A ver que sale A ver si lo capturo o no Lo vamos a capturar Bueno es que es otro tipo de veneno De pereza Vamos a matarlo Vamos a matarlo Y ya guardo por aquí Pero oye No está mal el día de hoy ¿No? Hemos A nivel 10 Perfecto No está mal el día de hoy Hemos pillado un MT Hemos aprobado el examen Estamos ya en la ruta murciana No nos tiene que quedar mucho realmente ¿No? Vamos a ver el mapa Un momento Y ya lo dejo por aquí La licencia de ganador Ah mira Aquí puedo ver todo lo que tengo Inicia el 24 de agosto De 2023 El DNI Que guapo Documento nacional de entrenador Mario El dinero Tal Lo del apokedex Guapo eh Dos, cuatro Si Las ocho medallas Muy guapo Esto Registrar Vale Epa Vale Vamos a ver esto Estamos ya al lado de Murcia Guardería Hay aquí una guardería La ruta Por tanto El próximo día Llegamos a Murcia Vale Mañana ya llegaremos a Murcia Ok Vale pues mira Mientras esta mujer me hace un masaje Vamos a guardar Y nada Pues Esta tarde Ya sabéis que hay Directo del Spiderman Vamos a intentar pillar La mayor cantidad de trajes Que podamos Junto a las misiones secundarias Que vamos a ir haciendo Y Pues nada Probablemente termine A las Siete y media Ocho menos cuarto Algo así El El directo de hoy Del Spiderman Porque juega El Alnacer a las ocho Quiero ver si Cristiano mete alguno Eh Y juega el Madrid a las nueve y media Por tanto bueno Una noche Como estáis viendo Muy ocupada Eh Estoy hasta arriba de trabajo Entonces bueno Eh De todas maneras Fuera broma Echar un vistazo A los de la tetera agrietada Para ver a que Pokémon Evoluciona Eh Y voy a echarle un vistazo Al Caterpie A que nivel evoluciona También Porque Eso lo han cambiado Porque antes evolucionaba Al siete Y luego al diez Como todos los Pokémon De tipo bicho Entonces nada Lo dejo por aquí Me está flipando Pokémon Iberia Y Creo que va a ser Por ahora Y puede que durante mucho tiempo La mejor serie del canal Eh Así que nada Lo dejo por aquí Bye bye